Se le fue Poder divino Lamentable Se va Se llevó el cerco de la casa Donde estábamos ya Ya van como unos 10 metros Que se va llevando Tengo lo mismo Estoy yo voy No se pasa María Majaloría Sí que anda bien Hay un niño Hay un niño Padrero Te voy papá Mire El que no le tiene miedo A la quebrada de potrerío Ahí está Mire la muestra Mire Apagueto Apagueto ¡Gracias! 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 Ahí lleva gente, ¿cómo no lleva el muchacho? Se tiró para atrás ¿Quién es ese? Se la volantinió ¡Gracias! ¡Mira cómo lo tiene el pan, no hay! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡A la grabada! Bueno, se cayó la champa del DJ, papá. Mira cómo está encorrentada, está metiendo el labio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aquí se encuentra en este momento lo que es la cascada la luna en la comunidad la empresa este sitio turístico está ubicado en el río caratero podemos ver el caudal de la